Pergolini y Andi Kuznetsov son tus cuadros marxistas de fondo, que se la juegan al todo y todo por el país. Dejame de hinchar las pelotas, te das cuenta que decís boludeces. Y en todas las radios fuiste a tirar operaciones. TN es tu cuadro político de fondo, tu cuadro difusor. No seas boludo, hermano. ¿Qué querés discutirme? No me podés discutir nada, no podés ni empezar siquiera. Después, impuesto al salario. Impuesto al salario. El salario no es una... la retribución por el trabajo no es una ganancia. No es una ganancia. Una ganancia tienen los empresarios que pagan salario, no los que reciben salario por su trabajo. ¿Qué me estás cargando vos, boludo? Vos sos un estadista, pero chupamela.